¿Con qué productos vinieron y qué novedades hay? Mira, nosotros venimos con toda nuestra gama de productos, no los podemos traer a todos porque son más de 1.500, pero tenemos varias líneas en exhibición y trajimos como novedad una cuchilla de uso vial, la Ingersoll Modular, que es algo innovador para nosotros por las prestaciones y la utilidad que tiene y la facilidad para reemplazarla. El almacenaje tiene mucha ventaja y ha tenido una muy buena acogida de los usuarios en cuanto a la novedad. Le quiero pedir características específicas para tantos productores que nos están viendo por si están interesados. Mira, es una cuchilla para motoniveladora o niveladora de terreno que consisten, son dos partes encastrables, con lo cual una sola persona puede hacer el reemplazo y lo mismo que el almacenaje es mucho más sencillo y más versátil. Respecto de la primera parte del año, ahora se ha visto una novedad en lo que hace a la cuestión crediticia, banco estatal, banco privado, ¿usted cree que eso está impulsando un poco la compra o la pregunta del productor? Sin duda, sin duda que como en todos los rubros el crédito es algo fundamental y por decirte algo, en la feria anterior, en marzo, como algo bueno era un crédito a una tasa del 60% en peso y en dólares el 0%. Hoy la tasa del 17% y en algunos casos menos todavía. Entonces imaginate que se está moviendo mucho. Eso es fundamental para nosotros. ¿Y cómo avisara usted el próximo semestre del año en lo que refiere a Ingersoll, en lo que refiere a la comercialización? Creemos que la primera etapa del año fue dura porque veníamos de cambios muy importantes, con la devaluación y demás, los precios se fueron ajustando. Habían quedado un poco elevados, fueron bajando en todos los rubros. El productor, eso lo sabía, fue esperando. Los precios internacionales de cereal fueron bajando, los insumos estaban caros, hubo algunos movimientos del gobierno en baja de impuestos. Y esto ha llevado a que hoy el productor se replantee el hecho de poder volver a sembrar y a trabajar. Afectó la chicharrita, hubo varios factores externos que nos complicaron la primera parte del año. Pero hace ya entre 15 y 20 días que se empezó a ver una mejora importante. Incluso acá en la feria se están viendo negocios. ¿Y pudieron cerrar, iniciar negocios en esta feria? Mirá, nosotros en sí no vendemos en la feria, venimos a hacer publicidad y a exhibir las novedades. Pero sí nuestros clientes, los fabricantes, han cerrado varios negocios y están muy contentos. Así que eso nos lleva a que nos compren a nosotros. Muchísimas gracias, como siempre. Por favor, muchas gracias a ustedes por estar. ¡Gracias!